Buenas noches de nuevo, como os decíamos pasan 30 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y ya está todo preparado para que se celebre el sorteo del Gordo de la Primitiva. Vamos a ver enseguida la primera bola de la combinación ganadora de hoy, así que mucha suerte a todos. El 27. Por eso, todos esperamos un poco. Número 27. Una combinación ganadora formada por 5 números más el número clave. Acabamos de ver el 18. Número 18. En el sorteo del pasado domingo no hubo acertantes ni de primera ni de segunda categoría. De ahí que este bote llega ya a los 6 millones de euros, ojalá sea para alguno de vosotros. Número 6. 28, 27, 18 y 6. 27, 18 y 6. Dos números más y completamos la combinación de este sorteo de este domingo 27 de julio de 2014. Número 47. Y completamos la combinación de hoy con el 9. Número 9. Ahora mismo, si tuvierais estos 5 números, seríais acertantes de segunda categoría. Pero claro, lo que queremos es llevarnos ese bote de 6 millones de euros, por lo tanto, tenemos que tener además de esos 5 números, el número clave, que va a salir enseguida. El 1. Número clave, 1. Por lo tanto, la combinación ganadora de hoy es la formada por los números 27, 18, 6, 47 y 9. Número clave, 1. Y como siempre, la vamos a ver ordenada de menor a mayor. 6, 9, 18, 27 y 47. Número clave, el 1. Esto ha sido todo en este sorteo del gordo de la primitiva, pero recordad que mañana os esperamos, como todos los lunes, con el sorteo de Bonoloto, que pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Buenas noches y recuerda, si sueñas, loterías.